Bueno, ya se terminó de colocar el solado de la calle, la zona pavimentada está empedrada con adoquines, ya se terminó de colocar el solado en las veredas, por ende el tránsito peatonal está normalizado dentro de todo, las rejillas se están colocando en este momento y la canaleta está señalizada por ende con cinta de peligro para que los peatones no tengan ningún tipo de accidente, las instalaciones eléctricas para la iluminación ya están instaladas, se están por colocar los fustes para las luminarias públicas y no faltan algún detalle de pastina, de tomado de junta y esperamos estar terminando en breve. El plazo oficial es de 120 días y comenzó el 25 de octubre y tiene como plazo de finalización a finales de febrero. Por suerte no hemos tenido ningún tipo de inconveniente salvo las lluvias de esta semana y finales de la semana pasada. Hemos tenido una excelente colaboración por parte de los comerciantes quienes al mismo tiempo están más que conformes con la obra.